Por decir que todos estuvieron, todos de la vía Zoom. Hola, buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches. Hola, Gina, ¿cómo estás? Hola a todos. ¿Qué tal, Patricia? ¿Cómo estás? Buenas noches, Daniel. Hola, Edwin, ¿qué tal? La caída. Hola, Pati. Susana. Hola, Rocío. Hola. Buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Hola, Rocío. Hola, Edwin. Hola, Chilita. Hola, Chilita, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, Jairo, Daniel, Pati. Hola, Rocío. Hola, Gino. Hola, Susana. Hola, Rocío, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Ya. Se lavaló. Y me están formando. Parece un niño, un niño, un niño. Tengo que decirle algo. Según los guías hay que desarrollar el espíritu y... ¿Por qué? ¿Qué pasa? Hay que preguntar a Jairo. Hay que preguntar a Jairo. Hola, hola, Cristina, ¿cómo estás? Buenas noches, hermanitos, buenas noches. Hola, Boris, ¿cómo estás? Buenas noches, Martín. 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 Esperamos 8 y 10 8 y 15 y empezamos todos con la cúpula incluida la radiación y después ya Susy nos va a hablar del tema que hoy día nos nos va a regalar y compartir esos años de experiencia Gracias Ahí estamos los dos Sí, están los dos Cristina Tú y Rodolfo estamos Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas Buenas noches Rodolfo Cristina Buenas noches Buenas noches Tú puedes, está abierto, acá prendido. Acá, ahí está prendido. Hola. Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, poquito? Daniel, tienes un audio de mía. Cuando tengas tiempo lo oyes. Ya, ya, ok, listo, gracias. A tu celular. Ya, 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 lo reviso, gracias. Ya, 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 lo reviso, gracias. Ya, 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 lo reviso. ¿Cuál? ¿Me hablas del chiste de Obama con Trump? Bueno, bueno. No, te estoy preguntando. ¿A mí? Ah, sí, 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 buenas. No, te estoy preguntando si es sobre... Ah, no, no, no es con la gente al chiste. Ay, ya, ya. En tu persona, sí. Voy a bajar el audio. ¿Cómo estás, Susana? Susi, para... Para... Voy a bajar el audio. Compañeros, buenas noches. Susi, Carlos, Gabriel Espinosa, desde Santo Domingo, Ecuador. Los saluda. Ah, mira. Hola. Buenas noches. Ah, no, pues, Carlitos, no te vi bien. Mucho gusto, Susi, qué gusto. Buenas noches, amigos. Estamos atentos para tu conferencia. Un gusto estar aquí presente con tan directos compañeros. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Darío, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches, Darío. ¿Cómo estás? Hola. Un abrazo a todos. Hola, buenas noches. Susi, una pregunta para todos los pacientes para cuestión de orden. ¿Tienes las preguntas en el momento de que estás exponiendo o prefieres al final? No, al final, al final. Al final. Sí, por favor, al final. Punten, si no apuntan o si no hay en el chat, ponen las preguntas. Se van leyendo poco a poco las preguntas del chat. No se puede, no se puede esconder el chat. Sí, también, sí. Se puede apreciar fotos, entonces no quiero que se interrumpa nada. ¿Será posible? Ya, listo. Entonces, terminada la exposición, activamos el chat. Patisita, hoy día nos vas a apoyar con la moderación, ¿verdad? Con moderación. Con mucho amor. Con mucho amor. Muy bien. Vamos a esperar a qué hora, de 8 y 15, ¿no? A las 10 y 15, no, muy tarde. Se chispoteó, se chispoteó. Hasta las 8 y 15, sí. Ya, 8 y 15, 8 y 15, ya. Más bien, ya que estás Darío presente, ¿puedes ofrecernos un tema para más adelante, posible? Pero, no, todavía no sabe de qué se trata el grupo. Tienes que... Ay, 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 sí, sí, no. Tenemos a las coordinadoras. Patisita. ¿O no? Dime. Ah, no, ahí sí. Hay algunas personas que están ingresando por primera vez, para que les comentes cómo es que estamos manejándolo el grupo. Ah, ya. Ya, cómo no. Hola, sí, ¿qué tal? Bienvenidos para los que ingresan por primera vez a este grupo de aprendizaje. El fin de este grupo es poder compartir, uno, primero, mantenernos unidos, ¿no? Con esto, el distanciamiento que estamos teniendo también de los grupos en la ciudad de cada uno de nosotros, ¿no? Que no tenemos la facilidad, reunimos. Entonces, por este medio, justamente propusimos poder reunirnos y como que alimentarnos y crecer entre todos un poquito con las experiencias que tiene cada uno de ustedes y compartirlas, ¿no? Por eso es que, de repente, Darío, te estamos solicitando las personas que tienen experiencias o alguna, este, algo interesante siempre que nos pasa para poder compartir, justamente para compartirlo, ¿no? Bueno, empezamos con un grupo pequeño y de verdad que nos alegra mucho a todos que ese grupo haya crecido bastante y nunca nos imaginábamos que íbamos a contar con la presencia de ustedes, de Uruguay, de Colombia, México. De verdad que nos emociona mucho, este, porque a las finales, como dicen, todos somos un solo corazón y cuando más grande es ese corazón, más mejor vamos a hacer las cosas y vamos a apoyarnos también al crecimiento de cada uno de manera personal, ¿no? Por ejemplo, consultarles de Cristina, de Susana, de Santiago y con todos los que van a venir, este, de verdad que sí, sentimos el cariño, el amor y simplemente este distanciamiento no existe cuando estamos todos juntos, ¿no? Entonces, esa es la finalidad. Así que Darío ya por interno seguro de Daniel te va a decir y tú nos vas a alegrar acá con tus experiencias. Bueno, les agradezco la invitación y la verdad que el compartir es lo que hace que uno vaya creciendo y aprendiendo y, bueno, la verdad que me siento contento de poder compartir ahora con ustedes. Pero ahí tienen a Daniel, si él sabe mucho, tiene muchos años, tiene mucho para hablar ahí, tiene que exprimirlo y sacarle toda la información para afuera. Eso también hacemos de vez en cuando. Bienvenidos a los que están ingresando, Adelie, Marielena. Buenas noches, buenas noches al grupo. Buenas noches, gracias. Nos faltan cuatro minutitos. Cuando vamos a empezar, se le va a inserir a todos para que no haya sonidos que vengan a interrumpir la... Tanto la cúpula como la exposición de Susy. ¿Ya? Entonces, solo para que sepan y lo que pasa es que a veces se incluyen o entran audios, digamos, de que nosotros no podemos controlar. Entonces, para evitar esas situaciones, se les silencia a todos. Ok, no sé si alguien tiene alguna pregunta antes de empezar. Si no hay, pueden preguntar un poco. Le vamos a ir hablando de... ¿Quién es Susy Pires? ¿Cómo es? ¿Susy Gavilanes de Pires o Susy de Pires nada más Susy? ¡Prinz! 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 Sí, 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 sí. Se hace un símbolo. ¿Cómo? Se hace un símbolo, pero igual pasa al izquierdo a derecha. Antes de la ponencia de Susy, de la conferencia de Susy, no te preocupes Susy, anda nomás. Yo voy a presentar a Susy, voy a decir cómo la conocí, cómo es un poco de lo que he podido contar con su experiencia, su conocimiento en ese sentido voy hablando para que ustedes un poco la conozca para aquellos que todavía no conocen tanto a Susy pero si falta algo Susy fácilmente puede ampliar un poco más de lo de su experiencia personal ¿Listo? ¿Ahora sí? Entonces nos falta un minuto ya es la hora entonces ahora sí Aheida va a a todos ya para hacer la la cúpula y la irradiación ¿Ok? Entonces esperamos un ratito hasta que Susy pueda venir y ya empezamos con la cúpula Ok ahora sí entonces nos ponemos cómodamente en una actitud receptiva y vamos cerrando suavemente nuestros ojos y a medida que vamos haciendo esto vamos tomando respiraciones suaves lentas y profundas por la nariz al momento de inhalar vamos a tratar de captar la mayor cantidad de energía a través del proceso de respiración y vamos a tratar también de oxigenarlo lo más que podamos y unido a ello con cada respiración que vamos haciendo vamos a ir relajándonos poco a poco de tal forma que cada uno de nuestros cuerpos vamos a ir percibiéndolo con mayor intensidad por primera vez inhalamos todos detenemos y exhalamos por segunda vez inhalamos detenemos y exhalamos por tercera vez inhalamos detenemos y exhalamos vamos a tratar de mantener este ritmo respiratorio durante todo este proceso durante todo este tiempo inhalando deteniendo y exhalando lo más lentamente posible y poco a poco vamos a tratar de percibir nuestro interior especialmente el centro de nuestro corazón y desde allí vamos a ir percibiendo que una fuerza va latiendo con mayor intensidad cada vez vamos sintiendo nuestra corporalidad y a través de percibir nuestra corporalidad vamos a percibir el plano en el cual estamos todos es decir la tierra que nos cobija y acoge vamos a percibir los elementos que subyacen a ella los elementales el fuego el aire el agua poco a poco vamos percibiendo a través de nuestro propio cuerpo de nuestra propia percepción todo aquello que va envolviéndonos la medida que cada uno de nosotros va percibiendo este proceso de interiorización vamos a la vez conectarnos con algo que está más allá de nuestra envoltura terrenal vamos a ir a percibir el espacio el cosmos el universo porque cada uno de nosotros ha sido formado a través de nuestro espíritu nuestra alma con las fuerzas del universo con las fuerzas del cosmos somos seres viviendo en la tierra pero a través de nuestro espíritu de nuestra alma somos seres del universo y a través de la conexión que hacemos con el universo vamos a percibir que el profundo amor de la conciencia cósmica genera desde el centro de la galaxia un impulso de luz de color violeta brillante que va atravesando raudamente en forma de espiral todo el universo especialmente dirigiéndose a este cuadrante en esta galaxia llamada vía láctea por nosotros especialmente llegando al tercer planeta de este sistema solar y que va ingresando poco a poco y a nosotros en especial va ingresándonos a través de la glándula glándula pineal que se encuentra en nuestra cabeza y esta energía poco a poco va inundándonos de tal forma que cada una de nuestras células cada una de las moléculas que conforman nuestro cuerpo nuestra corporalidad física va ampliándose con mayor intensidad de tal forma que nuestro vehículo material se va convirtiendo poco a poco en una existencia energética de mayor vibración de mayor luz poco a poco nos seguimos conectando con esta energía que va transmutando todo aquello que necesita en nosotros ser transmutado pero a la vez las plantas de nuestros pies van adquiriendo una acción diferente como si fueran pequeños pequeñas ventosas y va también percibiendo captando recibiendo la energía grabada por el tiempo desde la tierra que a través del corazón cristal va emanando también esta energía que va llegando a cada uno de nosotros en forma personal y todos envueltos en estas dos energías tanto del espacio como del corazón de la tierra va haciendo que cada uno de nuestros chakras vayan generando nuevamente nuevas vibraciones nuevos movimientos nuevos impulsos y al haber adquirido nuestro cuerpo esa tonalidad entre verde violacia vamos a ir levantando las palmas de nuestras manos a la altura de nuestros sombras y vamos a ir compartiendo con nuestro hogar con nuestra comunidad con nuestra ciudad estas dos energías energía violacia que va a transmutar todo aquello negativo en algo positivo todo aquello positivo en más potencial realizando aquellas buenas acciones aquellos buenos pensamientos aquellos buenos sentimientos de todos los seres humanos pero a través de la energía del color verde brillante va generando vitalidad salud en todas en todas aquellas personas que necesitan especialmente generando equilibrio y balance en este espacio en este tiempo y vamos a ir compartiendo y hermanándolo a través de las palmas de nuestras manos a través de nuestros chakras a través de nuestros cristales y se va dirigiendo hacia el centro de esta reunión en el lugar en el cual cada uno de nosotros esté en estos momentos y va generando una pequeña esfera que irá creciendo que a medida que cada uno de nosotros va compartiendo va canalizando esta esfera irá creciendo envolviendo todas las habitaciones en la cual nos encontramos envuelve a nuestros hogares a nuestros familiares que comparten esta dicha de ser una familia dándoles vitalidad salud armonía paz esperanza fe sigue creciendo aún más envolviendo toda la casa todo nuestro barrio toda nuestra comunidad toda nuestra ciudad crece aún más envuelve todos los países especialmente el propio dando mayor énfasis a aquellos lugares que necesitan llámese especialmente los hospitales generando anticuerpos en los niños y en los ancianos y en todas aquellas personas necesitadas envuelve a toda Sudamérica América en general Europa África Asia y todo el planeta lo vemos envuelto en esta luz verde brillante de los colores color esmeralda donde la vitalidad la salud la sanidad se va expandiendo por todos los rincones tanto a los seres humanos como a las plantas los animales y también la misma tierra y los minerales generando en ellos también y armonía igual forma esta energía violacia va transmutándolo generando todo en este cambio y para reafirmar que nuestros pensamientos y sentimientos están conectados con la acción vamos a decir todos juntos la gran invocación inhalamos todos desde el punto de luz en la mente de Dios que afluya luz a las mentes de los seres humanos que la luz descienda a la tierra desde el punto de amor en el corazón de Dios que afluya amor a los corazones de los seres humanos que Cristo retorne a la tierra desde el centro donde la voluntad de Dios es conocida que el propósito guíe la voluntad de los seres humanos el propósito que los maestros conocen sirve desde el centro que llamamos la raza humana que se realice el plan de amor y de luz y selle la puerta donde se halla el mal que la luz el amor y el poder restablezcan el plan divino en la tierra que así sea así será así es y hecho está y cada uno cumpla su parte en esta sagrada misión llevamos la palma de las manos a nuestros pechos primero la derecha y luego la izquierda agradeciendo el profundo amor de la conciencia cósmica por habernos permitido estar en este espacio en este tiempo compartiendo con cada uno de nuestros queridos hermanos maestros y guías hacemos una inhalación inhalamos todos detenemos y exhalamos y al exhalar vamos relajando nuestras manos abriendo nuestros ojos encontrarnos todos en perfecta paz y armonía muchísimas gracias ahora sí este vamos a empezar con la conferencia de nuestra querida amiga Susy Prince o Susy de Prince si más me equivoco ya ok el año 2010 fue un año muy especial donde tuve la dicha de conocer a una maravillosa mujer realmente desde mi punto de vista porque me tocó ser uno de sus hijos por eso yo lo llamo una maravillosa madre en el sentido de que en muchas oportunidades ella hizo lo que normalmente hace las madres con sus hijos acogerlos cuidarlos y alimentarlos entonces recuerdo mucho lo que ocurrió en el año 2018 habíamos caminado con bastante lluvia para irnos a la zona de cerca al muro del Pucharo todos llegamos armamos carpas nos cambiamos la ropa pero en el caso de Susy no ella fue directamente con la ayuda de algunos chicos machigueños prendieron fuego y prepararon los alimentos y ella no se cambió la ropa hasta que hubo terminado de preparar los alimentos y realmente demostró ese espíritu maternal por eso en ese sentido yo considero a Susy una verdadera heroína en todo sentido dejando sus lados sus necesidades propias para ayudar en a todos nosotros en general como digo conocí a una valerosa mujer el 2010 porque fue la primera vez que la conocí en el Cusco a través de estos viajes que me tocó asistir pero en estos diálogos que tuvimos en el 2010 en el 2018 y a veces vía los teléfonos vía whatsapp fui encontrando una mujer muy sabia con mucha experiencia y hace poco hace varias semanas supe de que ella viajó por invitación de este alpaititi pero fue una invitación hace muchos años un poco yo tomé esa cuando a mí me invitaron todavía cuando tuve una experiencia un sueño me decían que tenía que ir a la selva y yo tenía 12 años y llegué a resignar después de mucho tiempo como digo las experiencias son así yo creo que Susy en todos los viajes y experiencias que ha tenido ha desarrollado mucha sabiduría mucho conocimiento y gracias Susy por permitirnos poder escucharte y sobre todo permitirte preparar lo que vas a con tus palabras llegar a no solamente a nuestros pensamientos sino sobre todo a nuestros corazones bien muchas gracias Susy no sé si alguien va a decir algo yo sé que me he limitado un poco y más ha sido la emoción que me ha ganado en mis palabras activar los audios para Susy ya Susy puede no no tiene si acabo de desactivar es dile pues Susy puedes activar tu audio pudiste justo activaste y se desactivó a ver activalo ya está ya ok listo hey Susy te voy a dar el para que seas tú la 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 que puedas compartir si nada más listo ya está ya espérate como quito este rótulo ya listo ay caracoles ya 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 listo espérate quito todo esto hay que aprender todo este sistema si me oyen bien aló me escuchan bueno puedo empezar Daniel 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 bueno vamos a empezar espero que me estén escuchando yo me autodefino simplemente como viajera del tiempo y de la vida buenas noches a todos los presentes todo lo que les voy a contar tiene algo que ver con mi experiencia en Cambodia a fines de mayo del 2012 viajaríamos a una convención mundial de los clubes rotarios que se realizaría en Bangkok Tailandia en último momento a más de nuestra visita programada a la India y Tailandia decidimos incluir en nuestro itinerario a Cambodia uno de mis más grandes sueños fue visitar este país cuando estuve en Singapur no se podía visitarlo ¿no? y esta vez ya estaba abierto al turismo así que no había cómo perder esta oportunidad además era muy barato ir allá por por esta convención mundial de los clubes rotarios nos dan precios bajísimos los tickets y todo ¿no? yo recuerdo que le escribí un mail a Sixto antes de irme el más lacónico de mi vida así voy a Cambodia a lo que él me contestó con otro mail también cortito alguien de la hermandad blanca te contactará punto suspensivo bueno les invito a introducirse por un momento en esos mágicos países del lejano oriente a través de mis fotos van a viajar conmigo me encanta tomar fotos esta presentación me dio la oportunidad de volver al pasado disfruté tanto buscando y mirando fotos como dice una frase recordar es vivir muy linda frase gracias Yeheide y Daniel por darme esta hermosa oportunidad de compartir con ustedes mi valioso baúl de los recuerdos gracias a todos mis hermanos ramitas y amigos que ahora están conmigo esta noche gracias al profundo por ser parte de misión rama lo que me ha permitido en estos años tener tantas experiencias maravillosas e increíbles y a Pachito Sosa que esté esta noche con nosotros que me ha inspirado tanto con su entrega a la misión y a su valiosa recopilación de informes y comunicaciones lo que nos ha ayudado muchísimo a los que hemos llegado después a misión rama gracias por permitirme compartir su hermoso dibujo del disco solar y el mantra de activación de los discos solares que fue cantado por él ¿qué pasó? no se comparte a ver espérate ya bien comencemos el relato en los años 70 nos cansamos en Singapur un final feliz de una hermosa historia de amor que me encanta contarla yo estudiaba en ese entonces en la universidad de Bonn en Alemania y cierto día me llegó un boleto aéreo con una carta que decía entre otras cosas la boda está lista así que armé mis maletas y volé sola a Singapur yo era bien jovencita imagínate volar sola a un país desconocido esta foto es de los años 70 imagínense ya en ese entonces lo poderoso que era esta isla isla país Singapur es tan solo un país de 40 por 20 kilómetros y el más rico y poderoso que Ecuador tiene el estándar de vida más alto de Asia aquí no existe la palabra pobreza Singapur es una de las ciudades más bellas de Asia la ciudad jardín hay un jardín en cada sitio incluso debajo de un puente y ya hacen unos jardines preciosos en los años 70 ya era el cuarto puerto más importante del mundo imagínense ahora descarga un barco en tan solo tres horas así son estas dos fotos que vienen ahora no son mías son de la National Geography hay que decir de quienes son aquí se puede ver todos estos edificios en una zona que fue ganada al mar es decir que la rellenaron para hacer estas construcciones aquí arriba hay un en este hotel hay una piscina con una vista pero que quite el aliento y aquí podemos ver este conjunto de edificios donde también fuimos hace algunos años hubo la convención mundial también de los clubes rotarios bien voy a contarles algo de mi vida mi esposo era en ese entonces un alto ejecutivo de una empresa alemana que fabricaba motores de todo tipo hasta para barcos la profesión de mi esposo es ingeniero naval y mecánico esto nos permitió viajar muchísimo por casi todos los países asiáticos por cuestiones de negocios y llegamos a conocer a mucha gente de varios países gente de mucho dinero nos invitaba a sus hermosas casas yo me maravillaba al ver sus colecciones privadas y en ese tiempo se puso de muy de moda tener un Buda o una cabeza de Buda vi en varias casas hermosas cabezas talladas en piedra de Budas muy grandes esto me llamó mucho la atención alguna vez les pregunté de dónde era y me dijeron que procedían de Cambodia incluso yo podía pedir por catálogo cabezas de Budas estatuas de Budas de todo tamaño o cuadros tallados en piedra pensé que los estaban fabricando en Cambodia para los turistas pero para nosotros eran unas piezas muy caras así que como era una moda también en Singapur empezaron a fabricar Budas y cabezas de Budas para los turistas yo me contenté con una cabeza de bronce que encontré un mergadito miren esta es mi cabecita de lo que escuchaba sobre Cambodia y leía en los diarios de esa época casi todos los días eran los años 70 era sobre la masacre y el genocidio de miles de camboyanos en manos de un grupo de tendencia maoísta llamado los gemers rojos es decir que era prácticamente imposible visitar el país y ver sus famosos templos entre ellos el templo muy conocido de Angkor Wat fue uno de los pocos lugares que quedaron por conocer nosotros viajamos por todas en ese entonces y siempre Cambodia me llamó poderosamente la atención bien empecemos con nuestro viaje fuimos primero a India esta fue nuestra primera escala donde viajaríamos por un sinnúmero de ciudades con sus templos por el famoso triángulo de oro que está en la provincia de Rajasthan aquí visitamos algunos templos donde se adoraban a dioses de la trilogía del hinduismo como es Brahma el dios creador de todo lo que existe según el hinduismo Vishnu el dios preservador y Shiva el dios destructor al que también se le representa con un falo este es el templo del brahmanismo más sagrado del mundo en Pushkar en la provincia de Rajasthan en este templo un sacerdote ató a mi muñeca un cordón rojo en señal de protección y también me bendijo también estuvimos en la reserva de tigres más importante en el parque nacional de Ratambore donde vimos a los famosos tigres de bengala que se caracterizan por su gran tamaño esto es una boda real que tuvimos el privilegio de ver en la mitad está el novio era el hijo del hotel donde nos hospedamos y luego todos los hombres de la familia irían en unos elefantes finamente decorados a la casa de la novia donde sería la boda y aquí tenemos algunas fotos que les dará una idea de lo que es la India en la India la mujer está prácticamente en segundo lugar así nos tratan allá esa es una pena miren esta foto linda de un gurú esto es en el campo y lógicamente no podíamos dejar de visitar el famoso Taj Mahal un mausoleo de mármol construido por el emperador musulmán Shaya Han en honor a la que fuera su tercera esposa Momatz después de que esta falleciera en el parto de su décimo cuarto hijo imagínense en catorce hijos una hermosa historia de amor la más linda que he escuchado esta foto me encanta bueno continuemos con nuestro viaje después de tantos años volvimos a Tailandia donde visitaríamos por ya no sé cuántas veces el famoso palacio imperial donde se encuentran los templos más sagrados y suntuosos del budismo tailandés lo que usted ve en esas torres realmente son cubiertas de oro recuerdo que en los años setenta se podía andar libremente y visitar todos los templos actualmente están abiertos al público solo dos de los templos más importantes yo recuerdo este bud es de oro yo recuerdo que cuando ingresaba a un área donde los tailandeses adoraban budas que se exhibían en un patio podía yo caminar sobre oro si el piso estaba cubierto de oro la gente traía pequeñas láminas de oro para impregnar a los budas muchas de esas láminas caían al suelo pero no había cómo recogerlas también tuve un templo muy grande que está ahora cerrado al público una experiencia muy similar que Sixto nos comparte en una de sus meditaciones cierta vez llegué a este templo donde estaban muchos monjes cantando mantras desde la puerta hasta un lugar como un podio había una alfombra roja y a los lados muchísimos lamas sentados en forma de loto en el podio estaba lo que ahora entiendo era un abat después de haber leído los libros de Lop San Rampa yo me paré en la puerta junté las manos e hice una veña en señal de respeto el abat me miró y me hizo señas para que ingrese yo caminé tranquila por la alfombra roja y me ubiqué al fondo en un lugar muy cerca de una pared me senté también en posición de loto y cerré los ojos qué hermoso momento escuchar a los lamas mantralizando y cantando algo que no entendía yo siempre digo volver a casa es como volver a casa volver a un lugar posiblemente donde tuvimos muchas vidas pasadas y ahora miren esta foto de unas tan santes tailandesas esto fue en la convención aquí estoy con unos niñitos esta foto me encanta bueno sigamos nuestro relato aquí dice Cambodia en la escritura camboyana aquí podemos ver dónde está Cambodia limitan con Vietnam con Laos con Tailandia y acá podemos ver más de cerca el sitio donde vamos a ir a Angkor que tiene muchos templos y por aquí está Nongkuleng las montañas Kuleng y si en Rap la ciudad donde donde estábamos hospedados bueno sigamos con nuestro relato entonces sabemos que el sitio Angkor comprende una serie de muchos templos impresionantes y ahora vamos a a ir a la ciudad a digamos a este sitio de Angkor Wat aquí podemos ver todo esto se llama Angkor aquí es el famoso templo de Angkor Wat esta era una ciudad rodeada por un muro gigantesco y todo esto es agua todos estos templos estaban rodeados por agua mayormente de aquí a acá son tres kilómetros por tres kilómetros y en medio de esto está el famoso templo de Bayon también nos iremos al templo de Taprón y a otro templo que no está aquí bueno aquí podemos hablar solo de distancias en kilómetros todo esto es agua no aquí está la fosa que cubre al templo de Angkor Wat este dibujo me encantó le saqué de un libro que se llama Ancient Angkor es sobre el templo de Angkor Wat miren aquí hay escalinatas pero tan empinadas que cualquiera que se sube o se cae o le da vértigo o que se yo es terrible esta torre que ven aquí tiene una altura de 65 metros y representa al monte Meru el monte olimpo de la religión hindú la sede de los dioses tiene una superficie todo este complejo de Angkor Wat de unas 200 hectáreas nosotros si pudimos ir a este piso por una escalera que tenía un pasamano y había que agarrarse duro y bueno se cumplió mi sueño este es el ingreso a Angkor Wat lo extraño de este templo es que simbólicamente mira hacia el oeste el oeste es la dirección de la muerte lo que hizo pensar que Angkor Wat tal vez fue construido como una tumba y vamos a ver algunas fotos de este hermoso templo miren 200 hectáreas de extensión aquí se puede ver la escalinata y y los escalones son bien estrechos además de eso ¿no? todas estructuras de piedra increíbles unos hermosos pasillos esto es en el segundo piso y aquí vemos a un Buda el único Buda que vi en el templo de Angkor Wat lo que pasa es que muchos se cambiaron de la religión hinduista al budista ahora el 95% de los camboyanos son budistas estas son las ninfas celestiales también llamadas Apsaras por favor memorícese en ese nombre Apsara y aquí se ve cómo están haciendo trabajos de reconstrucción esto es como armar un rompecabezas porque tienen que buscar exactamente dónde van estas piezas están ahora a cargo los arqueólogos españoles y franceses y miren este relieve es interesante porque uno piensa que todo era así de color de la piedra frío pero aquí se ve que estaban pintados todavía con colores miren rojo esto es el único relieve que todavía queda con colores muy lindo y ahora vamos al templo de Taprón este es el templo donde se firmó la película de Tom Ryder con Angelina Jolie bueno imagínense ustedes que un pajarito dejó la semilla en algún muro después esta semilla creció y las raíces empezaron a abrirse paso a través de las piedras hasta buscando digamos buscando la tierra y estas son las raíces externas son inmensas miren estas raíces ahora van a ver el tamaño es increíble este templo me encantó muchísimo aquí saqué un montón de fotos y lógicamente también cuando los árboles se mueren colapsan las piedras y eso va a pasar en el futuro con con esas otras paredes que vimos recientemente miren esto es increíble y ahora voy a hacerles sentir la atmósfera de este lugar un poquitito van a ver un video corto estamos en la selva esto es interesante habían varios puentes sobre estos estas fosas o canales y al lado de cada digamos de cada entrada habían estos guerreros digámoslo así y aquí descubrí que muchísimos de ellos no tenían cabeza estos eran los más digamos los más enteros que yo vi ahí entendí que la mayoría de cabezas fueron arrancadas de estos templos y vendidas en toda Asia fue increíble ver esto es interesante ver el detalle de las orejas largas y ahora vamos a ir a esta ciudad digamos así de Ancortón y en el centro está el templo de Bayón este templo tiene 900 hectáreas es el más grande está exactamente como les decía en el centro de Ancortón este templo fue fundado por construido por Jabarmán séptimo tiene 54 torres decoradas con 216 caras que miran a los cuatro puntos de los cardenales miren se ven elefantes también entre los templos es increíble y aquí vemos que hay muchas paredes talladas que hablan del día a día de los quehaceres de la gente que vivía en ese templo miren estas caras cada torre tiene cuatro caras mirando a los cuatro puntos cardinales estas son las más preservadas porque aquí ya ven que se han caído muchísimas piezas muchísimas piedras y está todo bastante destruido aquí se ven a los guerreros que venían de la batalla los elefantes posiblemente estos son los nobles los que iban aquí miren aquí tenemos a más apzaras las apzaras se caracterizan por estar en posición de baile las que no estaban en esa posición se llaman las nagas esta foto me gusta mucho miren lo imponente que es este templo bueno al final del segundo día después de haber estado en todo este complejo en templos y más templos ya tenía los pies adoloridos de tanto caminar pensé que sentí más bien que debía quedarme dos días más ya que debía sentir el lugar donde está el disco solar de cambodia se lo dije a mi esposo y él se asustó mucho ya que todo estaba programado para volar al día siguiente de regreso a banco mira me dijo la verdad es que estás loca tú no puedes quedarte aquí y sola en ese entonces no había whatsapp lo que hubiera ayudado a comunicarnos fácilmente de un país a otro y qué vas a hacer me dijo mira yo voy a activar el disco solar de cambodia y bueno dime dónde está ese disco para encontrar un guía y que nos lleve a ese lugar acaso tienes una foto de ese disco para verlo no te preocupes yo me quedo sola yo sé viajar sola yo llegaré a tailandia sea como sea bueno explícame qué mismo es ese disco solar bueno mira el disco solar es una herramienta de poder que abre las puertas entre las dimensiones está confeccionado con un oro alquímico a veces refleja otra refracta están grabados voces y sonidos de la humanidad cuando le regresé a ver él tenía la mirada perdida en el espacio bueno caso perdido él es muy muy mental no me iba a entender nunca lo que yo le explicaba susí 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 sí me oye sí sí lo que pasa es que parece que en un momento se se paró la pantalla voy a darte otra fase para que puedas compartir ya dame un momento en qué parte en qué parte porque yo ya me perdí pues yo estaba hablando y hablando ¿te acuerdas? en el disco solar sí en el disco solar cuando hablaste con Juan ah ya 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 en el disco solar bueno bueno entonces otra vez comparto bueno bueno si le sigo contando ya ya si no te si no te contestamos es porque está bloqueado para activar el audio ya cuando te hago ya bueno bueno entro otra vez no te preocupen ya está seguimos con el relato muy lindo muy lindo estamos ahí atentos a escuchar espérate que ahorita ¿dónde está? ya ya está estaba ahí ahí ¿dónde estaba ahora? pues espérate tengo que buscar ahora dónde me encontraba pues tienen que esperar un poquito porque tengo que encontrar el rótulo no es fácil ya se me fue todo no 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 ahí está bien en la 70 creo ya estabas sí 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 espérate ahí viene un rotulito sí acá estoy ajá ajá es ahí estamos entonces ¿dónde está? uy se me viene todo esto ya 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 estamos otra vez se me fue ya ¿por qué no me da? ¿por qué no se presenta? espérate algo está viendo me salen diálogos que no son ah reanudar presentaciones ya 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 bueno seguimos con el relato bueno entonces mi esposo se iba a quedar conmigo acompañándome y yo como les decía pensé que la hermandad blanca sería algún personaje con túnica blanca pero con los años aprendí que a veces no es así como una experiencia yo recuerdo que tuve en Perú con un niñito que se acercó a mí en el pueblito de San Pedro de la Casta antes de subir a Marcahuasi a la meseta de Marcahuasi me dijo mira a las 11 saldrá la luna bueno qué interesante que a las 11 salga la luna cuando regresé a ver el niñito ya no estaba pero justamente a las 11 de la noche apareció la nave sobre Marcahuasi y con esto se corroboró que recibiríamos los cristales crísticos yo recibí allí los cristales crísticos también me acuerdo de una experiencia que tuvimos en Inglaterra en la zona de Aisbury bueno eso ya es otra historia ahí estuve con Juan mi esposo yo creo sinceramente que también la hermandad blanca tiene sus sus emisarios no precisamente son ellos los que a veces se presentan ¿no? bueno nos quedamos esta vez solos nuestros amigos ya se regresaron a Tailandia llamamos nuevamente al chofer que habíamos contratado en los días anteriores para todo el día se les contrata allí y es muy barato el alquiler de un auto entonces volvimos al complejo de Angkor a visitar cuánto lugar pudimos y aquí visité este hermoso templo Bante Aishrei que se caracteriza por ser de un color ladrillo y este templo fue hecho en honor a un a un gurú que le aconsejaba a uno de los reyes miren que lindo este es el dios Hanuman el dios mono tiene un montón de tallados preciosos esta foto me encanta y esto es interesante bueno pero después les comento esto yo en todos los templos que podía iba tocando las piedras y las paredes pero no sentía nada especial sinceramente solo en mi pantalla mental lo que visualizaba era opulencia decadencia de imperio tras imperio sentía por un lado el fervor religioso por otro la ambición de los diferentes reyes en competir con templos en hacer uno el templo más suntoso que otro y luego veía luchas guerras interminables y lo que más me daba pena es ver en las paredes orificios de balas ya que allí había sido uno de los bastiones de los gemelas rojos cuando se enfrentaron a los vietnamitas bueno los gemelas rojos eran un grupo de izquierda financiado por Mao bajo la dirección de este líder Pol Pot estuvieron en el poder desde el 75 al 79 ya cuando estábamos en Singapur estos tenían una concepción de izquierda radical eran muy extremistas ¿no? este líder Pol Pot envió muchísima gente de la ciudad al campo a la fuerza bajo torturas malnutrición hizo ejecuciones masivas mató aproximadamente a un cuarto de la población asesinando a sus propios hermanos los gemelas que no pertenecían a ese partido y realizó el mayor genocidio de la humanidad que se conoce millones de gente se desplazaron a otros países más de un millón y medio de personas fallecieron fue una operación de limpieza y exterminio parecido a la Alemania nazi yo diría que peor esto finalizó con la invasión vietnamita en este momento viene a mí una frase que dice bueno todos la conocemos a una fuerza se le opone otra contraria de igual intensidad leyes universales bueno qué importante será Cambodia y todo lo que encierra que ha tenido que soportar tantas masacres esta foto me parece muy interesante miren aquí ven a seres humanos con cabezas de animales y esto es interesante porque cuando estuvimos en Ushuaia activando el disco solar digamos el chakra planetario y también en Tulipe se recibieron comunicaciones de que los guardianes y vigilantes si no me equivoco hicieron tremendos experimentos con los seres humanos y les ponían cabezas de animales y no solo una sino hasta dos y tres cabezas bueno eso de ese tema no son muy duchas en hablarles y llegamos al fin del tercer día y yo no sentía nada y bueno salimos del complejo y yo me sentía muy triste y nos dimos cuenta que había una montañita que podíamos subir y decían que Arise tiene una vista espectacular de todo el complejo de Ancote y subimos allá yo me despedí de todo esto pero todavía había una pequeña esperanza de que algo sucediera ya que faltaba todavía un día así que me dejé llevar y les cuento por qué esta frase para mí es muy importante eso de dejarse llevar alguna vez cuando hicimos un viaje hacia Bolivia con dos amiguitas del grupo de Santo Domingo de los Sáchilas hicimos escala en Lima en el hotel donde nos hospedábamos al bajar al lobby nos sorprendimos al encontrar a Sixto con dos chicos más Sixto se alegró de vernos y nos invitó a su casa para un cafecito ahí conocí a Marinita lo que más me llamó la atención es que mientras conversábamos ya sea Sixto Marinita a cada momento me repetían la palabra déjense en llevar déjense en llevar incluso cuando nos despedíamos me repetía déjense en llevar déjense en llevar bueno me dejé llevar lo que concluyó con una extraordinaria experiencia en Tihuanaco con los hermanos mayores el cielo estaba bastante nublado y en ese momento sucedió algo muy lindo se abrió un boquete en el cielo y por allí salió lo que yo llamo la mano de Dios y de pronto apareció un arcoíris que interesante yo sentí la presencia de algo ustedes saben que los grupos ramas muchas veces les hemos le hemos relacionado al arcoíris con la presencia de la hermandad blanca así que aún tenía esperanzas de que algo sucediera llegó el cuarto día y yo me programé una visita a la ciudad me iría a visitar los museos los templos y luego llegó el chofer pero esta vez no era el mismo nos dijo que su primo le había dicho que se encargue de nosotros que no pedía él no podía estar con nosotros cuando me subí al auto el chico me dijo sin que yo le preguntara nada sabe una cosa acaban de descubrir un templo solar que por favor dígame donde está ese templo tengo que visitarlo no por ahora no es posible y eso yo lo sé porque me dijeron unos amigos que son guías turísticos aún no está abierto al público pero le voy a llevar al templo más sagrado de Cambodí nos dirigimos a una zona bastante selvática por un camino de tercera y bien estrechito desde una parte elevada del camino pude ver un valle lleno de piedras gigantes que sobresalían de las de la selva me dijo que esa fue la cantera desde donde sacaron las piedras para construir los templos de áncor seguimos y más adelante y a los lados del camino pasamos por piedras enormes miren estas piedras una tras otra llegamos a un lugar donde visitaríamos el templo más sagrado miren en estos kiosquitos yo me acerqué a comprar unos inciensos unas flores del orto y unas cositas más y luego me encontré con esta escalinata cuando estuve frente a esta escalinata sentí algo indescriptible porque parecía que este lugar ya la había conocido pensé donde vi este lugar increíble miren este es un hombre pájaro y estas son las nagas o las cabezas de serpientes esta escalinata nos llevaría a un lugar increíble de piedras gigantescas donde en cada orificio habían budas yo me dirigía a este grupo de budas me arrodillé junté las manos con el incienso entre las manos y empecé a hacer un ritual que nunca la había aprendido antes con mucha reverencia luego una jovencita se puso a mi lado e hizo exactamente lo que yo había hecho interesante luego me dirigí a un pequeño templo y allí estaba un sacerdote me dijo unas palabras que yo no entendí me bendijo y me ató otro cordón a mi muñeca también como una protección aquí vemos una escalera que va hacia hacia digamos esta parte alta ustedes ven aquí y aquí encontramos un buda de 8 metros un buda acostado digamos tallado sobre la roca es una maravilla ver eso y luego en una plazoleta nos sentamos a disfrutar del atardecer a mirar la gente que venía con orquestas a ofrendar a los budas su música esta es una familia de músicos de la misma familia y estábamos concentrados disfrutando de este hermoso momento y en eso Juan me dice a este lugar vino nuestro hijo muchas veces a lo cual me dije a mi misma aquí es donde conocí a mi hijo pero ¿cómo es posible que Juan diga eso? si él no cree en nada peormente en la en la reencarnación ¿no? eso fue impactante para mí y en ese momento me acordé cuando mi hijo tenía 12 añitos que yo quise enseñarle a mantralizar el hombre por lo que les dije mira te vas a poner en esta posición de loto vayas a cerrar los ojitos ni bien terminé de hablar y a mi hijo estaba mantralizando un hombre que solo había escuchado en los templos budistas era perfecto con todas las entonaciones del caso yo sentí que estaba frente a un verdadero monje y ahora vamos a escuchar un poquito este ambiente bueno yo seguía pensando en el disco solar y intuía que esta era la zona en un momento fui a darme una vuelta detrás del templo para ver si descubría algún sendero ya que sentía que debía dirigirme hacia la selva del lado derecho caminé y solo me topé con un rótulo que decía peligro minas antipersonales había una calavera con los huesos en X así que volví lo más rápidamente posible y miren el efecto de las minas antipersonales y luego aquí está el chico el chofer y miren esta hermosa cascada y esta más espectacular todavía una linda foto de la gente local y bueno decidimos volver a en estos momentos ya despidiéndome de non culen recordé las palabras mágicas déjate llevar ya nos dirigíamos al parqueadero que estaba junto a un río y le pregunté al chofer que nos había estado esperando ¿cómo se llama este río? me dijo es el río de las mil lingas o los mil falos el más sagrado de Cambodia me acerqué al río y vi que en su lecho de piedra había interesantes grabados me dijo que eran del dios Shiva al que se los representaba con una linga o un falo esta otra foto no es mía pero es en la parte más alta del río el chofer me dijo mire por allá hay un sendero ah por ahí voy a entrar dije le dije a mi esposo al chofer que me esperen que no se preocupen por mí al sendero se le veía bastante transitado así que ingresé sin temor de internarme en esa selva y igual cuando era pequeñita me internaba en esa selva de Santo Domingo la ahora provincia Sáchila completamente sola en ese momento no me importaban ni a las minas antipersonales ni los tigres que estaban dibujados en todo el mapa de Cambodia que nos habían dado en el hotel a los turistas seguramente los tigres eran tan grandes como los que había visto en la India así que ingresé el sendero iba junto al río a veces se apartaba de él de vez en cuando iba encontrando unas muy lindas urnas donde habían budas y estaban decoradas con flores se ve que este era un lugar de perenilinaje es hermoso caminar en la selva bajo árboles muy grandes respirando el oxígeno puro iba sola con un pensamiento conectarme con la energía del disco solar y acercarme a él eso es lo que yo sentía ¿no? al final del camino encontré a un grupo de monjes disfrutando del agua cristalina del río me miraron y yo continué mi camino hasta donde se terminaba bueno dije aquí es comencemos a poner en práctica lo aprendido la consabida cúpula de luz conexión con el lugar y visualización del gran disco solar de Cambodia en ese momento empecé a mantralizar el mantra I'm on como lo hice en el Paititi con toda la fuerza de mi corazón creo que ni el ruido del río opacaba mi canto y mantralicé y mantralicé todo lo que pude hasta sentir que logré su conexión bien me dije misión cumplida cuando regresé a ver los monjes me habían estado mirando parados unos juntos a otros cuando vieron que terminé ellos emprendieron la retirada sentí como que me habían estado protegiendo o tal vez participando de este momento para mí muy muy especial de mi vida y ahora vamos a a sentir lo que es el mantra cantado por Panchito un Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Analizando lo que pasó en ese momento, me doy cuenta de que cada vez que vamos a tener una experiencia trascendental, somos guiados con antelación a otros sitios también de poder. Así es. Eso me ha sucedido antes de tener increíbles experiencias en Shasta, Tihuanaco, también en Acewood, en Inglaterra, lugar famoso por los crop circles. Yo creo también que indiferentemente de las religiones, los templos y lugares sagrados están en lugares de poder. Es decir, sitios que tienen una energía muy especial, como los templos de la India y Tailandia. Yo creo que al visitarlos nos impregnamos de esta energía que las llevamos con nosotros por mucho tiempo. Y como hemos hecho los ramas muchas veces, hemos conectado dos lugares energéticamente. Con el solo hecho de estar allí, ya somos portadores de esta energía. Miren esta cajita. Las cajitas, digamos las piedras oscuras de la derecha, son las del reino del Paititi. Así es. En la expedición del Paititi del 2010, después de varios días de difícil caminata, divisamos a lo lejos la montaña del rostro. Y Sixto nos dijo, estamos ingresando al reino del Paititi. Si estas piedras oscuras son de ese lugar, son mi mayor tesoro. Solo he usado una de ellas para enterrar en la laguna de Culebrillas, en la provincia de Chimborazo, donde tuvimos una experiencia extraordinaria con naves, con Rafael Calderón, y donde se recibió que por allí había pasado la piedra humiña, la piedra esmeralda del universo mental, en su viaje desde Tulipia hacia el Paititi. Imagínense. Luego fuimos al Paititi en agosto del 2018, a colocar la humiña en el disco solar. ¡Qué privilegio! También recuerdo que cuando fuimos a Ushuaia, en la Patagonia Argentina, a activar el Chacla Planetario, estábamos junto a un laguito en un parque nacional, donde el agua estaba muy tranquila, como un espejo. Al final de la ceremonia que estábamos realizando, Panchito lanzó al agua una piedra del Paititi, que había traído para esta ocasión tan especial. Y en ese momento, cuando la piedra tocó el agua, se empezaron a formar olas. Sí, olas. Imagínense. Fue algo increíble. El elemento agua reaccionó al contacto con esta piedra. Estas piedras de acá abajo son del muro de Pusharo. En la última expedición nos regalaron los indios machiguengas. Y para que vean cómo estas piedras pueden conservar la energía a través de los años, les voy a contarles una historia. Cierta vez sentimos con mi grupo de Santo Amigo, los Sáchilas, conectarnos con un xamán de la etnia Sáchila, que son los antiguos pobladores de mi provincia. Yo sentí llevarle un lugar muy especial, así que, digamos, un regalo. Así que les llevé una piedra del Paititi. Él tiene un altar en un lugar semisubterráneo, donde se ven objetos muy especiales. Aquí se puede ver un poco al fondo. Ellos curan con la energía de los animales y las plantas. Yo bajé a su templo y sin decirle nada le dije, le traje esto y le di la piedra del Paititi. Él la tomó entre sus manos y me dijo, es el mejor regalo que he recibido en mi vida. Y hoy había estado en el reino del Paititi cargándome con todas esas maravillosas energías. Y ese era mi bagaje para hacer lo que tenía que hacer, que era activar el disco solar de Cambodia. Bueno, ahora voy a leerles algunos textos, algunas comunicaciones que hablan sobre el disco solar, que es, para qué sirve. Incluso hay partes que saqué de lo que nosotros llamamos el plan cósmico. Así que van a tener un poquito de paciencia. Este es un fragmento traído de la humanidad y los interventores después del evento. Dice, al poco tiempo del abandono y del olvido al que fue sumido el planeta, llegaron aves a nuestro hábitat, declarándolo tierra de nadie, lo cual les permitiría extraer una variedad de metales, entre ellos oro. Pero el oro de la tierra no era de la calidad y refinamiento que se necesitaba para crear 12 discos, a manera de espejos metálicos, de un oro casi translúcido, que conectados entre sí a través de un treciavo más grande y que los ensambla todos, debían ser ubicados en puntos estratégicos, para que pudieran plasmar un rumbo de conexión con la puerta cósmica de regreso al real tiempo del universo, así como facilitar una energía portadora capaz de abrir puertas entre las dimensiones. Para la confección de dichos discos se requirió de la combinación de varios metales, siete precisamente, conocido como proceso alquímico, pero no era suficiente la mera aleación de los metales. Se requerría que en su fabricación interviniera la combinación de voces y sonidos, mentes y corazones del planeta y de este tiempo alternativo. Esto se refiere cuando ingresaban los seres extraterrestres, ¿no?, a la tierra. Dice, al ingresar iban dejando atrás una puerta que rápidamente abrió otras, convirtiéndose en varias, llegando a ser siete en el cosmos, y no menos de dos en la tierra, era como un queso gruller más o menos, confundiéndolos en el proceso de retorno y arriesgándolos a perderse en el caso de escoger el portal equivocado, porque solo una es la correcta para volver a su tiempo y su momento. Cada uno de los trece discos ha impedido por un tiempo que se abran más portales, pero con la cercanía del giro del tiempo y la activación de los centros, los discos están dando paso a aperturas mayores, hasta que todo el planeta sea absorbido por un solo mega portal. Las siete puertas son como los siete sellos, lo que dice la Biblia, ¿no? Para ubicar a la puerta correcta, había que usar a la humanidad o dejarse guiar por ella de regreso a casa, acompañando su despertar. Pero esto vendrían a entenderlo mucho tiempo después los interventores. Aquí es un cuestionario realizado a nuestro hermano Sixto Pazuelz. ¿Qué relación existe entre los portales y los discos solares? Los discos solares y su activación sirven para aperturar los portales de reconexión del planeta Tierra con el real tiempo del universo. Cada uno de los viajes que se han hecho, al igual que todos los trabajos que se han realizado, han conseguido su activación y alineación para ubicar el portal único y definitivo entre las lunas de Júpiter. Este es el fragmento de la primera parte del informe del Paitite del 2010 de Sixto. Algunos de estos lugares son llamados los retiros de la hermandad blanca, donde también se encuentran los llamados discos solares. El primero y más grande de ellos, confeccionado en la época de la Lemuria, en la zona de los altares, la Patagonia argentina, fue llevado desde allí al lado de Titicaca y luego trasladado al Templo Mayor de los Incas en el Cusco, el Coricancha, y finalmente transportado y salvaguardado en las selvas del Paititi, madre de Dios Perú, donde según la tradición, después de la caída del Imperio Inca, lo cual estaba ampliamente profetizado, Choqueauqui o el llamado Príncipe Dorado se refugió convirtiéndose en otorongo o jaguar, esperando que se cumplieran los 500 años del Pachacuti o ciclo cósmico de purificación que empezó con la llegada de los europeos y la conquista y todo volviera a su justo orden. Esta comunicación fue en el 2005, también recibida por Sixto, en el Paititi, en el viaje al Paititi de ese año. Si somos vuestros hermanos guías de misión, estáis coronando con éxito una aventura espiritual y material que ha templado vuestra naturaleza humana, probando vuestra constancia y continuidad. Ahora os pedimos que estén atentos. A las 11 a.m. trabajarán entre las dos piedras que marcan la entrada al recinto del corazón del corazón. Sí, ese es el nombre que la Hermandad Blanca y la Confederación de Mundos, así como todos los planetas que han intervenido en el plan cósmico, le hemos dado al gran disco de oro alquímico del Paititi, porque funciona como un corazón expandiéndose y contrayéndose según la vibración y también actúa como un lente y a la vez como un espejo dimensional. En algunos momentos refracta y en otros refleja. En él están grabados muchos pequeños corazones con rostros que representan emociones diversas. Alrededor de su centro también estuvieron adosados los 12 discos menores hoy esparcidos por el mundo. Este es el dibujo de Panchito y acá está el signo del disco solar del Paititi, el corazón del corazón. Y los otros serían los símbolos de los otros 12 discos y los rostros que representan a la humanidad. Ya se habrán dado cuenta de la similitud de ciertos elementos, como las dos grandes piedras de la cascada y los símbolos de la ruta con los que hallaron hace unos años en vuestra expedición al río Plátano en la Mosquitia, Walpul Banciri en Honduras, camino a la Ciudad Blanca. Esto no es casualidad. En cada lugar donde hay un disco hay detalles o elementos similares a los que han encontrado en este camino. Por eso estén atentos a estos elementos. Ahora ya conocen que el corazón del corazón debe latir fuerte para lograr la resonancia con todo y con todos. La activación cociente del gran disco facilitará el alineamiento general de los demás discos en todo el mundo, tanto del que está en Gobi como el de Egipto, el de España, el de Inglaterra, el de Cambodia y el resto que se encuentran en toda América, incluyendo Caribe. Sabrán con seguridad dónde está cada disco y el lugar real cuando vean repetirse los elementos simbólicos que encontraron en la ruta. Esta es una comunicación del guía Zampiaca. Y aquí es, esto se recibió en la expedición que hicimos en el 2010, en la quebrada del Paititi recibida por Sixto. Son solo extractos de las comunicaciones, ¿no? Cada uno de los discos solares como espejos interdimensionales se encuentran representados en el disco principal del Paititi, donde resuenan y vibran con el mismo mantra, Am On, y los nombres de los mismos están en relación con sus ubicaciones y no con una denominación especial. Son como pequeños corazones que deben mantenerse vibrantes, que se complementan con el disco principal. Y aquí unas preguntas, ¿cuántos discos solares están en Sudamérica? ¿Cuántos en el hemisferio norte? La distribución de los discos solares se encuentra en los mensajes confirmados recibidos en el viaje al Paititi de agosto del 2005. En la conocida y mítica ciudad de Erx hay un denominado. La activación es con la clave Am On, Am en la nota Mi y On en la nota Si. Todas las mañanas al despertar deberán mentalizar el Am On y todas las voces de ustedes reunidas llegarán a los cielos y abrirán las puertas del paso dimensional. Y aquí está la ubicación de los discos solares. El Paititi en el Gobi, en Egipto, en España, Inglaterra, Cambodia, en el Monte Shasta, en el Valle de las Siete Luminarias de México, en la Ciudad Blanca de Honduras, en República Dominicana, en Sierra Nevada, en Colombia, en Arequita, Uruguay, y el que ubicó nuestro hermano Cristian en Argentina. Creo que está la ampalla, ¿no? Y esta comunicación en el 2010 que recibió Sixto en Trelew, en el Chubut, en Argentina. Ustedes pueden activar los discos solares desde cualquier punto energético del planeta que esté conectado con la hermandad blanca y hacer que estos se alineen y resuenen desde allí con todos los demás. Los discos llegarán a ser entregados, llegado su momento, por la hermandad blanca del espacio y de la Tierra a la humanidad, en un futuro muy cercano. Y muchos de ellos, como algo propio de la dinámica del planeta, están rotando de su posición y ubicación. Luego me encantaría escuchar la opinión de Narío sobre esta comunicación. Y aquí encontré algo que escribí en ese entonces. Voy a leerlo, ¿no? Así concluyó mi visita a Cambodia, un país que ha despertado al mundo y donde la gente aún sonríe de corazón, donde todavía podemos ver niños huérfanos mostrándonos del signo de paz y donde se siente el respeto hacia los semejantes cuando nos saludan uniendo las manos sobre el corazón en señal de oración. Paz, respeto a los semejantes y un saludo de un niño con el símbolo de paz desde el corazón. Siento que ese es el futuro de la humanidad, habitando un hermoso planeta azul, donde todos los seres vivos convivamos en absoluta armonía. Aquí termina el texto. Bueno, yo al comienzo sentí que fui a un lugar a ver qué sucede. Decimos siempre que la intención es lo que vale. Para mí la visita a Cambodia fue una hermosa experiencia de encontrarme conmigo misma y con mi pasado. Con respecto a los discos solares y su ubicación, solo el tiempo nos dirá. De todas maneras, nada nos impide de aprovechar de ciertos momentos, oportunidades y lugares para hacer algo que realmente sentimos que debe hacer. ¿Y se acuerdan de las Apsaras? Bueno, Angkor Wat es famoso por las figuras de las Apsaras. Podríamos llamarlas ninfas celestiales. Apsara se traduce como hermosa mujer. Las Apsaras estaban allí para bailar ante el rey y para ritos religiosos. Hay casi dos mil Apsaras representadas en las paredes de Angkor. Pero solo son Apsaras las figuras que tienen un movimiento de baile. Las demás se llaman de batas. Que también sirvieron para la inspiración de los trajes de las actuales Apsaras. Es un traje precioso. Lo interesante es que es de seda pura y la corona se caracteriza por tener tres puntas. Todo tiene un significado. Las niñas empiezan con las clases a los cuatro o cinco años. A esa edad empiezan a torcerle los dedos hacia arriba, los dedos de las manos. Usan flores de jazmín para decorar su cabello. Cuando bailan cuentan historias y leyendas como los movimientos de la cabeza, de los ojos, de las manos. Y son movimientos muy lindos, suaves y ondulantes. El líder de los gemes rojos trató de destruir toda forma de arte y cultura. Se prohibió la religión, la danza. Se cerraron todas las escuelas de danza Apsara. Muchas de las Apsaras fueron asesinadas. Pero las pocas que quedaron ahora están tratando de revivir esa hermosa tradición. Rescatando todo lo que pueden. Bueno y ahora vamos a disfrutar este hermoso video que solo dura tres minutos y medio. ¡Gracias! 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 Me escuchan ahí? Sí, sí, se te escucha. Sí, sí me oyen. Bueno, bueno, sucede que, bueno, cuando fui al Paititi en el 2010 eran exactamente 33 años de lo que había estado yo en el Cusco con mi esposo. Hicimos un viaje hasta Argentina en auto y de regreso paramos en el Cusco. Ingresamos a un museo que no me acuerdo el nombre, pero me llamó muchísimo la atención un mapa. Un mapa así, no me fijé bien, era de cuero, claro, pero me quedé leyendo lo que decía ese mapa y me llenó tanto porque eran unas palabras bellísimas y los dibujos parecían hechos por un niño. Y dije, qué interesante este mapa. Entonces mi esposo me decía, bueno, vamos a seguir mirando lo demás. Le digo, no, 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 yo me quedo aquí, tengo que ver este mapa. Y me quedé ahí, pero ¿cómo vas a quedarte viendo solo un mapa? Le digo, es que vos no entiendes lo que es esto. ¿Te das cuenta? Entonces desde ahí yo ya sentí ese llamado. Y así son experiencias increíbles que a uno le pasan, ¿no? Eso nomás. Están todos con micrófono apagado. Están todos con micrófono apagado. ¿Me oyen? Sí, te escuchamos. Solo que los que desean hacer alguna pregunta pueden activar su micro. Y Daniela está que se ríe de lo que estás contando porque tú eres el que se está riendo. Hola, Susi. Solo para saludarte y darte las gracias por tu estupenda, magnífica experiencia. Ay, gracias, Mili. Qué gusto que estés tú aquí. Qué lindo. Y bueno, imagínate que tengo cientos y cientos de fotos. Susi, Carlos de Santo Domingo. ¿Cómo estás, Carlito? ¿Cómo estás? Sería interesante, ¿sabes qué, Darío? Porque sobre lo que te dije que tú nos darías alguna explicación sobre que los discos pueden presentarse en cualquier lugar. Por ejemplo, en la cocina, en la casa. ¿Qué opinas tú de eso? Sí, una preguntita. Darte las gracias, Susana, porque fue una charla muy emotiva y me has hecho viajar a distintas partes del mundo. La verdad que te agradezco eso. Y bueno, sí, lo que han explicado los guías es que realmente cuando uno se conecta de corazón, no importa el lugar donde se encuentre, sino que el disco se puede transportar hacia ese lugar. Entonces, lo importante es que, más allá de que, porque puede haber países en donde no haya un disco, y no necesariamente por no haber un disco en esa región, uno no se puede conectar. Por el contrario, se puede conectar igual. Porque cuando lo hace de corazón, por eso los guías lo llamaban corazón del corazón. Cuando uno se conecta de corazón y a través de la vibración, a través del mantra, del amón, uno puede llegar a sintonizar con el disco, con la vibración del disco, incluso canalizar la energía. Y también, por ejemplo, lo que los guías nos pidieron hace mucho tiempo atrás, hace muchos años, era de que cuando nosotros nos conectamos con el disco, también podemos hacer una especie de sembrado de esa energía en el lugar donde estamos, sea tanto en nuestra ciudad como puede ser en el campo, en la playa o en la montaña, para que esa energía quede anclada en el lugar, y desde ahí irradie y proteja toda la zona. Entonces, es bueno de que las personas, si se trabaje con el disco solar, recuerden que el disco genera, la luz del disco y de todos los trabajos de nosotros genera alrededor del planeta, una red de luz que no solo lo protege, sino también que fue la que nos guió hacia la reconexión de los tiempos. Sí, sin duda que el tema del disco solar es muy complejo y llevaría mucho tiempo trabajarlo y dialogarlo, pero esta charla me parece extraordinaria y también todo lo que pueden aportar los demás hermanos. Gracias Darío. Gracias a ti. Carlos, Gabriel también tenía una pregunta, consulta para ti, Carlos. Gracias, sí. Saludos compañeros de Susi, excelente tu exposición, felicitaciones. Quería pedirte que por favor puedas mantralizar PAMPOM para poderlo en algún momento realizar personalmente en casa. Yo quisiera por favor Panchito, Panchito es mi maestro. A ver Panchito, ¿me oye? Se fue Panchito. ¿Me escucha? Sí, te escuchamos. Es solo que Panchito, no sé si te escuchará. Hola Panchito, ¿me escucha? Hola Panchito, por favor puede mantralizar el mantra I'm on, un momentito. Sí, esto está en dos tonos, ¿no? En mi y en si. Ay, no se lo oye. ¿No se escucha? Habla un poquito más fuerte Panchito, para poder escucharte, se escucha muy bajo. A ver ahora. Ya. El mantra se vocaliza en dos tonos musicales, de la escala musical, ¿no? Do, re, mi, o sea, mira, do, re, mi, ahí vendría a ser la primera frase, la primera, las dos primeras letras, ¿no? Am. Do, re, mi, am. 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 Do, re, mi, fa, su. Am. Sí, ¿no? Así es ya. Am. Uy, qué emoción. No, no, no. Am. 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 Es más alto el tono, ¿no? Am. Am. Y así sucesivamente. Gracias. Gracias, Panchito. Gracias, Susi. Gracias, Panchito. Este. Prende, pende, pende. Este. Susi, yo tengo una pregunta. Disculpa, disculpa que le, eh, gracias por, por tu, compartir tu valiosa experiencia ahí en Cambodia, y justo se me viene una idea, si tú llegaste a conversar con Sixto, porque cuando se habla del disco solar en Cambodia, se habla de todo el país, así como por ejemplo se habla del disco solar del, se diría, el disco solar de Perú, pero no está en todo el Perú, sino digamos está en una zona específica. Si tú llegaste a hablar con Sixto en relación a la, o sea, a Cambodia como disco, y al lugar que tú fuiste, ¿estaría ahí su ubicación del disco o en una zona cercana o, o donde tú fuiste descubrir exactamente dónde podría estar? O sea, todas las cosas se fueron dando para que yo vaya a ese lugar. Además, como les contaba en el momento en que llegué al río de las Mil Lingas, el más sagrado de Cambodia, vino a mi mente la, esta idea, si este río es el más sagrado de Cambodia, debe venir del lugar más sagrado de Cambodia también, ¿no te parece? ¿Dónde estará ese lugar? Pero bueno, lo interesante era acercarse lo más que uno pueda, porque ustedes saben que somos, pero tremendas antenas receptoras, por algo irradiamos a todos los lugares, ¿no? Entonces, para mí lo interesante es acercarse a esos lugares. ¿Dónde estarán? Pero, pero se los puede sentir en alguna manera, ¿sí? Por algo fuimos al Paititi, ¿no es cierto? Después de esa expedición tan dura, acercarnos al disco solar del Paititi. Entonces, eso es lo que yo sentí. Ah, ya. Gracias, Lucia. Incluso me dijo que, que alguna vez volvería conmigo a Cambodia. Por algo será, ¿no? Claro. Sí, sí, yo creo que sí. Eh, Mayurín, creo que deseas hacer una consulta. Sí, Susi, muchas gracias. Gracias por haberme invitado, perdón que, gracias por, por la invitación. Estoy súper sorprendida, ¿sabes qué? Yo no me imaginaba, no, en, en, en mi mente, Cambodia y todos estos lugares que tú nos has mostrado hoy, no, no existían, yo no he estado muy, muy, qué te puedo decir, no he tenido ni siquiera curiosidad de saber cómo es estos lugares. He escuchado, he visto, pero no, no, nunca con este detalle. Me ha parecido fascinante, así, atrapador, porque tiene una belleza tan singular que parece de, de, de otro mundo y no puedo, y, y una energía que se transmite en fotografías que tienes tú desde hace muchos años. Entonces, estoy súper feliz, gracias Susi, y gracias a Juanito porque me invitaron, y gracias a todos ustedes porque me han permitido estar y compartir esta presentación de Susana. Gracias, gracias, gracias Marjorie. Bueno, ahora ya sabes lo que es una cúpula de luz, ¿no? Ya, sí, ya sé. No, he aprendido muchas cosas hoy, muchas. Gracias Marjorie. Muchas cosas. Jorgito, ibas a preguntar tú también. Sí, una, una, una inquietud, ¿no? Una inquietud, ya que, eh, tanto Daniel como tú han estado, eh, más de dos veces, eh, oportunidades en el Paititi. Eh, esta frase que dice el, el mismo mapa, el mapa de Paititi, que dice, todos los reinos colindan con Paititi, pero Paititi no colinda con ninguna. Digamos que el reino de Paititi es totalmente independiente a cualquier país del mundo. Digamos, eh, no, no se me ocurre ahorita una, un pensamiento adecuado, pero ojalá que me casten la idea. Eh, digamos, eh, ¿a dónde, a qué, a dónde pertenece la, eh, Paititi? Claro, me puede decir a toda la humanidad, ¿no? Que, digamos, que es donde el corazón cristal de la tierra donde late en Paititi, ¿no? Ustedes, ¿cómo, cómo, cómo podrían explicar ese término, ¿no? Pero ya con la vivencia que ustedes han estado, eh, en carne propia en ese lugar, ¿no? Todos los reinos colindan con Paititi, pero Paititi no colinda con ninguna, con ningún reino. Bueno, verás, cuando estuvimos en el Paititi, desde el momento, para mí, mi experiencia personal, desde el momento en que ingresamos al Cañón del Mecanto, yo ya ingresé en otra dimensión. O sea, el paisaje que vi del Mecanto, no fue en absoluto igual al que vi ahora en el 2018. Era tan bello, tan hermoso, y todo fue así. Incluso cuando llegamos ya al pie de la montaña del rostro, que te digo que estamos físicamente en el reino del Paititi, estuvimos en otra dimensión. Por eso escuchamos voces, sonidos de campanas, y todo era hermosísimo. Entonces, para mí es un reino que está en otra dimensión. Los que vayan ahora al Paititi van a encontrar ruinas de piedra, casas de piedra, vacías. Pero si uno va con la preparación adecuada, va a haber una ciudad que late, que vibra con gente, con todo, porque nosotros escuchamos todo eso. Ese es el reino del Paititi para mí. Y es una zona tan energética, que hasta ahora está muy bien cuidada por el gobierno peruano. Ya no te permiten ir más allá del muro de Pucharo. Entonces, por algo será, ¿no? Eso contesta tu pregunta. Sí. Sí, gracias, Susana. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta que tuvieran para Susana? Aquí estamos algunos Paititeros, ¿no? Darío, Daniel. Pancho. Es una experiencia que cambió nuestras vidas totalmente. Sí. Hola, Susi. ¿Cómo estás? Soy Giovanna. ¿Cómo estás? De México. No me conoces en persona. Pero no sé si recuerdas que hace un par de años te llamamos para ver si podíamos platicar contigo. Julio y yo, Giovanna. ¿Recuerdas que tu esposo estaba, creo que lo iban a operar o algo así, ya no pudimos verte? Sí. ¿Recuerdas eso? Ah, bueno, pues yo soy Giovanna. Entonces, mucho gusto. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Y es que, bien, muchas gracias. Me gusta mucho tu exposición. También, pues, dijiste muchas cosas nuevas que yo no sabía porque, pues, tengo poco tiempo. Y, bueno, quisiera como que platicaras un poquito más de tu experiencia al Paititi, como que qué fue lo de las cosas más difíciles para ti para hacer, lograr, pues, completar el viaje, ¿no? O sea, qué fue lo más complicado para ti. Mira, realmente fuimos tan bien preparados que estábamos dispuestos a todo. Incluso al regreso, cuando ya se nos iba saliendo la piel de los pies, seguíamos caminando como que nada. Y fue tan dura la experiencia y nos purificamos en cierta manera. Mira, imagínate lo que es ver frente a ti a una imagen gigante de una mujer que era el espíritu del planeta, la dama de luz. Con esa experiencia yo ya puedo decir, ahora puedo morir en paz. Ese es el Paititi. Y como le relaté de las piedras del Paititi, ahí se siente la energía, ¿no? En una piedra que perdura durante años. Ok. Así que ese es tema de otra conferencia. Es muy largo. Gracias, Susi, por el ofrecimiento. Sacaremos fecha. No, vos eres el externo, ¿no? Mira, sinceramente yo. La fecha en privado, por favor, Danielito, ya la comprometemos. Yo me auto, yo mejor, ¿verdad? Yo me auto proclamo cocinera experta de las expediciones Paititeras, porque fui la que me ocupé de la comida, así que mejor les abrazo de comida y soy experta. Ay, qué experiencia, ¿no? Gracias. Gracias. De nada. Una pregunta, Susi. Sí. A tu experiencia personal, ahorita, tal vez es una pregunta también creo que para todos los expedicionarios del Paititi. ¿Qué sienten, me imagino que ustedes también, bueno, como expedicionarios, ustedes tienen pues un WhatsApp interno, ¿no? Entre ustedes, es lo más normal. ¿Qué sienten, qué piensan? Porque, bueno, hay muchos sueños que están sucediendo en estas últimas semanas a varios hermanos, ¿no? Y qué sienten que viene ahorita, ¿no? ¿Alguno de estas expediciones se están activando, se van a activar? Porque ahorita no se está recibiendo, digamos, comunicaciones como referente. Ya se está hablando, pero no se está especificando todavía, con referente a futuras próximas expediciones, ¿no? De las que todavía faltan, todavía completar. Bueno, ¿qué nos pueden decir algo sobre ese punto, ¿no? Acá está Darío, está Daniel, estás tú, está Francisco, ¿no? Bueno, si me preguntas a mí realmente, yo siento que en estos momentos no se ha recibido nada de expediciones, ¿no? No es suficiente que reciba a una sola persona. Deben coincidir varias personas con el mismo mensaje. Porque son expediciones bastante complicadas, bastante importantes para hacerlas a ciertos lugares, ¿entiendes? Y eso es lo que yo siento, ¿no? Sí. Realmente no, no sé nada hasta ahorita. Pero bueno, estamos todos listos para cualquier expedición. Sí. Sí. Darío, ¿qué opinas a la pregunta hecha por Jorge? Es muy pícaro Daniel, ¿eh? Tiene que hablar. Se lo escuchó Daniel ahí. No, con gusto, sí. Sí, creo que, yo creo que si los guías no han hablado de nuevas expediciones es porque por todo esto que estamos viviendo en el planeta, que también nosotros tenemos que aportar y reencontrarnos también cada uno de nosotros con nuestro Paititi interior, ¿no? O sea, a la pregunta que hoy hacías vos, de lo que hacía referencia al mapa, es de que el Paititi es un reino espiritual, al cual todos podemos acceder sin viajar físicamente al medio de la selva. Si se viaja al medio de la selva es por objetivos específicos de conexiones interdimensionales y otros objetivos, pero todas las personas conectando de corazón a corazón podemos conectarnos con ese reino espiritual, con ese Paititi interior, o sea, con ese reino espiritual que todos llevamos dentro y podemos llegar a esa dimensión de la espiritualidad y del amor, que es lo que más se quiere. O sea, entonces el hecho de que viajen algunas personas es simplemente para que vayan en representación de todos, de todos nosotros, y de que ese conocimiento se vuelque hacia el resto y que el resto lo pueda aprovechar para también conectarse a la distancia. Los maestros son sabios y saben de que no todo el mundo puede viajar a un lugar tan difícil y complejo como la selva o cualquier otro retiro, puede ser la Cueva de los Tayos o el Gobi o lo que sea, pero sí uno puede conectarse mentalmente, espiritualmente hacia los retiros y entrar en contacto con la hermandad blanca. Entonces ese ahí es el gran mensaje. Y con todo lo que está viviendo ahora la humanidad y el planeta, todo este redimensionamiento, todo esto que está pasando es producto de que la Tierra se está redimensionando. Estamos entrando, o ya entramos a la cuarta dimensión, pero ahora la humanidad entera tiene que volcarse a esa vibración de cuarta dimensión. Entonces todas estas cosas que pasan, lo del virus, lo de los cambios, lo de los cambios climáticos, lo de las guerras que se están dando, todo eso es producto que también para que todo lo que aprendimos y todo lo que nos transmitían los guías hace 46 años, lo apliquemos como para revertirlo o minorizar las consecuencias negativas que puede tener todo eso. Entonces ahora todos nosotros tenemos que aplicar eso en nuestros hogares, en donde estemos. Y para uno mismo y para los demás. Había una vieja comunicación de los guías, muy bien del maestro Joaquín, que decía, lo que cambie en uno, cambiará en el mundo. Entonces siempre tenemos que empezar por nosotros. Para ser mejores personas, mejores seres humanos, tener más conciencia ecológica, más conciencia humanista, más universalista. Dejar un poco nuestras creencias personales como para empezar a comprender lo que vive el mundo. Ahora cuando Susana mostraba todas esas imágenes de otra parte, están en otra parte del planeta, por lo menos para acá, para el Uruguayo, capaz que allá en Perú, o en México, o en Estados Unidos, o en Canadá, es más fácil ver hacia Asia. Pero acá en Uruguay para mí es como algo de muy, muy lejos. Y sin embargo ahí nosotros vemos que hay otros seres humanos teniendo otra idiosincrasia, otras costumbres, otra religiosidad, pero todos en el fondo tenemos la misma conexión espiritual, más allá de que hablemos otros idiomas, o que pensemos de otra forma, o que tengamos otras religiones. O sea, todos tenemos una misma conexión, y eso es lo que tenemos que buscar hoy en día. Así que hay que ponerse a trabajar, que creo que tenemos mucho. Y gracias, Daniel ahí, que está calladito, que hable él también, que fue a veces a Paititi. ¡Hale hablar, hale hablar, porque él no quiere hablar! Gracias Darío, yo creo que con tus palabras nos has aterrizado un poco más ese aspecto, porque es cierto, es bastante complicado ir un viaje al encuentro con los retiros, con el disco solar, no es fácil, porque, digamos, se ha creado todo un complejo alrededor de ello, para que sea difícil de llegar, pero no es imposible, y creo que la más fácil es lo que nos está hablando Darío, la conexión espiritual de corazón a corazón, porque a través del corazón se abren esas puertas dimensionales. Ese corazón suyo, el corazón nuestro, esa es la puerta que hay que abrir, para realmente conectarse con el corazón del corazón. Y gracias, Susi, nuevamente, porque realmente, como bien dice Darío, es otras culturas, otras formas de entender y ver el mundo, y me hacía un poco recordar cuando tus palabras decías de este grupo terrorista o de extrema izquierda, que en un tiempo el Perú también estuvo sumido en esa posición. Y gracias a mucha gente que ayudó y oró, realmente supimos separarnos y salir de esa situación que nos tocó como país muy difícil, ¿no? Y es interesante, que la mayoría de los países que están con el disco solar casi son las que tienen esos conflictos armados bastante fuertes. Ahora, por ejemplo, cuando tú nombrabas el de Honduras, es la situación de estas personas que están metidas en esas situaciones también. O sea, países con bastante presencia del disco solar son, digamos, son lugares donde hay bastante conflicto. Y es el mismo ser humano de esos lugares, de esos países, en ayuda de los otros, para generar un equilibrio, un balance en esta forma de entender el mundo. Y es cierto que hay que poner nuestro granito de arena a cada uno de nosotros. que somos parte, aunque sea un granito de ese conjunto, pero somos parte de ello. Y que todo el plan se hará realidad mientras que nosotros hagamos realidad ese plan dentro de nosotros mismos. Gracias. Sí, te voy a leer un ratito lo que escribe en el chat. Santiago Garduño te dice, muchas gracias, Susi. Siempre ha sido un honor escuchar de tus experiencias. Delmer, muchas gracias, Susana. Bendiciones para ti, hermanita. Francisco Sosa Panchito, muchas gracias, Susana. Y gracias a todos por su asistencia. Dios los bendiga a todos. Gino, muchas gracias, Susana. Importantes experiencias. Manuel Chendi también. Muchas gracias, Susana. Buenas noches. Buenas experiencias, hermanita, dice. Emilie, gracias, Susi. Estupenda experiencia. Y volví a vivir. Volver a vivir esos días en Paititi y los otros discos, ¿no? Después, Carlos Gabriel. Bueno, le contestaste lo del Am Hom. Sonia Simone. Bendiciones, Susana. Muy lindas, hermosas experiencias. Marcos Alfredo, también te da las gracias. Me sentí en Cambodia, dice. Bendiciones a todos. Rosa Castillo, muchas gracias. Qué lindas experiencias. Igual Francisco Torres, buenas noches. Dice, gracias por compartir. Cristina, también muchísimas gracias, Susana, por el relato tan emotivo de las experiencias vividas en Cambodia y en la expedición hacia Paititi. Hernando Estrada, muchas gracias, Susana, por compartir tus experiencias. Se vivía como si estuviera uno en Cambodia. Sí, de verdad que sí. Parecíamos que estábamos ahí junto a ti. Diego, muy interesante. Gracias a todos por ser y estar. Verónica, Susi, muchas gracias por tu fascinante relato sobre la activación del disco solar de Cambodia. Lo he sentido muy profundamente desde mi corazón. Tu entrada a la misión es admirable. Y gracias por tu ejemplo a seguir. Gracias a los organizadores, a Anely y a Geira. Abrazos desde Santo Domingo, de los Satchilas, Ecuador. Satchilas, ¿no? Rosy, también te las gracias. Y así todos se están agradeciendo. Gracias, gracias, Susana. De verdad que nos has hecho vivir bonitos momentos. Y gracias también a todos que me hicieron retroceder en el tiempo. Fue muy lindo todo lo que viví en Asia. A ver, ahora ya, Geira, te paso la posta ahí para ver los avances. Como vamos a seguir a ver en el grupo. Marlos, si alguien más tendrá alguna pregunta. Patisita, gracias. Por favor, Cristina, creo que alzaste el micro. Bueno, era para agradecerles, en primer lugar, a Susana. Bueno, excelente. Nos hizo viajar mágicamente. Así como es el Paititi de Mágico. Bueno, ella nos llevó a Cambodia mágicamente. Pero además, un agradecimiento muy especial porque nos contó cosas de su vida. Y de momentos muy lindos, como fue su casamiento. Así que más que agradecida. A ustedes tres, los organizadores, una vez más. Muchísimas gracias. A Darío, por supuesto, que siempre está aportándonos. Todos los jueves, además, cuando nos reunimos. Así que gracias, compañerazo de corazón. A Panchito, por haber mantralizado. Porque realmente nosotros lo estamos mantralizando estos días también. Y bueno, a la misión por permitirnos estar en este momento acá. La verdad que sí, bueno. Y coincide que estas últimas semanas, en trabajo de distintos grupos, hemos recibido y trabajado más con la luz y energía azul espiritual. Y le ha llegado mensajes a nuestros compañeros y hermanos de empezar a trabajar y elaborar para reactivar los distintos discos solares de todo el mundo. Esos fueron los últimos mensajes de trabajar para reactivar desde nuestros lugares los discos solares. Y coincidencia que ahora justo Susana hablaba de la activación del disco de Camboya, ¿no? Así que bueno, impecable el conocimiento y la experiencia que nos ha transmitido. Y bueno, muchas gracias por poder participar de este grupo tan lindo. Gracias. Chao. Gracias. Gracias, Cristina. Gracias, Rodolfo. Creo que... Yo quiero decir... Yo solo quiero... Solo quiero, Susi, que puedas repetir el mantra, por favor. Porque no lo capto muy bien. Bueno, había que subir más el segundo tono, ¿no? Entonces sería... Ajá. Tienes que subirle más el segundo. Ok. Muchas gracias. Gracias, Susi. Sí, sí. Es fácil. Creo que alguien más activó su audio, pero ya no sé quién fue porque lo ha vuelto a desactivar. ¿Alguien más desea hacer alguna pregunta o algún comentario? Jorge. Juanchito, parece. ¿Juanchito? A ver, ¿se me escuchan? Sí, sí. Sí, sí. Solo agregar algo a lo que ha manifestado ya Darío o Daniel, ¿no? Creo que todos estamos centrados en este tiempo, en esto. Los viajes se han realizado y todos los viajes han tenido buenos resultados. Lo que está faltando quizás es que los que no han viajado físicamente se involucren un poco en esos conocimientos que se ha traído y que, pues, nos toca actuar en este momento. Este momento, esta enfermedad que llamamos prácticamente nos ha aprobado a todos, a todos sin excepción. Los guías lo habían anticipado y nos habían dicho que en este tiempo de esta prueba nosotros tendríamos que ser, teníamos que dar ánimos a la gente. Entonces, la interrogante que cada uno se puede hacer como misionero sería esto, ¿no? Estoy cumpliendo yo con ese, con dar ánimo a la gente en la peor desolación que estamos actuando o que estamos pasando en el planeta. Esa reflexión siempre lo hago y ahora, este, el disco solar no se olviden. Ya, bueno, ya se ha hablado bastante, pero en el último viaje es lo que se ha repotenciado y se ha hecho como más poderoso al incluir, al añadir, con el esfuerzo de todos, aluminio dentro del disco solar. O sea, cada uno de nosotros tenemos la obligación, como dice, como leyó Susana, cada mañana al despertarnos vocalizar el AM-ON. Entonces, estaremos conectando así al disco solar y el disco solar elevará su frecuencia vibratoria y nos ayudará a pasar todo esto también. Solo eso quería aportarles. Muchas gracias a todos por escucharme. Gracias, Panchito. Sabias palabras. Sí, así es. Muchas gracias, Panchito, por complementar lo compartido por los paititeños que están ahora con nosotros en la reunión, que para, creo que muchos es una bendición y una alegría que podamos conectarnos a través del Zoom. Y la intención siempre de pedirles que nos compartan parte de la experiencia, porque de hecho son varias experiencias que han tenido, es justamente tratar de conectarnos con eso de alguna manera. Sería incluso aún mayor, de repente, quizá más adelante, en otras reuniones, poder incorporar algún tipo de práctica, porque creo que, como le decía a Daniel, que me estaba riendo con él, sería interesante poder mantralizar el AM-ON teniendo la oportunidad de poder estar en este momento reunidos, ¿no? Y de repente se puede hacer en otra reunión con una pequeña práctica para poder conectarnos de repente con alguna meditación dirigida hacia el disco solar, ya sea el Paititi o algún otro disco solar que conozcamos, digamos, a través de las experiencias, pero creo que teniendo el privilegio de varios paititeños, de repente sería el del Paititi, ¿no? Una bonita oportunidad, pero ya la podremos coordinar para más adelante. Vamos a tratar de convencer a Darío. Ya, listo, ya aceptó, ya aceptó. Qué bueno, qué bueno. Ya estamos coordinando entonces la fecha. Gracias, Darío. Te hemos escuchado hace poco en una de las reuniones y con ganas de seguir escuchando y aprendiendo, ¿no? De sus experiencias, de cada uno de ustedes. De verdad que es una alegría. Para mí, cada vez que los escucho es como que nos transportan un momentito a ese lugar, y eso es algo mágico, ¿no? Que puede darse a través de la tecnología poder lograrlo, ¿no? De verdad que muchas gracias a cada uno. Porjito, perdón, querías hablar. Ah, sí, no, no te preocupes. Solamente que como una inquietud, ¿no? Creo que como todos tenemos esa inquietud interna. Si es que ustedes allá en Ecuador, me dirijo a Susanita, y ya están haciendo las coordinaciones o todavía no hay ningún avance todavía por la fecha, que todavía está muy lejana, para el encuentro mundial que se desea organizar en Ecuador, ¿no? Con Rafael Calderón y todo el grupo, ¿no? No sé si hay algún avance sobre eso o todavía no se está comentando. Bueno, sabes que ya teníamos todo listo, todo, todo listo. Incluso yo ya tenía el lugar para las carpas. Yo era la coordinadora de eso. Pero ya cayó todo esto, pues, y yo creo que este año ya es muy difícil. La gente está con escasos recursos económicos, es muy difícil viajar. Esperemos que el próximo año, porque todo por lo general es en agosto, ¿no es cierto? No sé en qué fecha será, pero ya se recibirá alguna comunicación. Y todos estamos con todas las ganas de hacer ese encuentro. Sí, sería muy lindo que vengan todos. Les invito desde ahora, pero no sé cuándo. Claro, a que conozcan ese sitio tan especial como es Tulipe, donde estuvo la piedra Humiña. Y ahí fue llevada al Paititi, ¿te imaginas? Sí, yo me apunto ahí. Me avisas con tiempo. Ya, pues. Yo también, yo también. Ya, 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 les voy anotando de una vez. Hagan su mala reserva. ¡Párate el cumbo ahí en tu hacienda! En mi casa hay muchos padres. Creo que aquí estaba preguntando. Todo el lado les colocó. Yo pongo que se la pone porcita como guardar en afuerita, no me va. Lo bueno es que es un lugar cálido, porque antes nos reuníamos en unas montañas donde había unos lagos. Y la verdad que éramos un grupo de avanzada. Hacía un frío, frío tremendo. Así que los guías, digamos, tuvieron compasión de nosotros y nos mandaron a un lugar cálido. Y eso que no nos mandaron a la playa, ¿no? Pero es un lugar lindo, selvático. Hay unos ríos preciosos, ¿no? Sí. Vale la pena venir a ese lugar. Sí. Permítanme, este... Gracias, Sonita. Realmente todos estamos apuntados ya desde ya. Aunque sea con el corazón, como dice, dicho, ¿no? Quería hacer una propuesta, ¿no? Una proposición. Bueno, ¿qué les parece, tal vez en otro momento, simplemente es un deseo de corazón, ¿no? Aprovechando la audiencia que tiene estas reuniones tan importantes de aprendizaje. Y, bueno, hay bastantes antenas, ¿no? Hacer una reunión específica, tal vez antes del fin de año, o tal vez para este mes de octubre, o noviembre, o tal vez diciembre, ¿no? Justamente reunirnos todos en Zoom, y, bueno, previa, por supuesto, días de preparación y todo ello. Ese día de la reunión que va a haber en Zoom, estar todos preparados para hacer una conexión con los guías, ¿no? Aprovechando todo este encuentro de hermandad internacional, ¿no? Es una sugerencia, ¿no? Que los coordinadores lo tomen en cuenta, a modo de sugerencia, nada más, por si acaso no es una imposición. Por favor, no lo malinterprete. Son de todo corazón, nada más. Gracias, Jorquito. Es una buena sugerencia. Creo que hay varias antenas aquí en la reunión. Y sí, podríamos hacer una de las reuniones, hacer eso. No sé si la siguiente semana. Vamos coordinando, dependiendo del tema, qué tan complejo es en relación al tiempo, para ver esa posibilidad. Yo creo que no habría ningún problema. De repente, aprovechándolo el día que, justamente, que estaba comentando de la meditación guía, de repente podemos iniciar con eso, con una meditación en donde se pueda recibir algún tipo de mensaje. Y lo vamos coordinando. No hay ningún problema. Es una buena sugerencia, Jorquito. Muchas gracias. Gracias. Entonces, previa preparación de la semana, ayuno, una serie de cosas para ese día, ¿no? Sí, sí, claro que sí, claro que sí. Muchas gracias. Creo que había una persona de México, creo, por el chat. Estaba preguntando, Susy, ¿dónde pueden encontrar información sobre los discos solares? Bueno, yo, todas las comunicaciones, también las he guardado, pero el que tiene todo eso es Panchito, Panchito Sosa. Él colecciona todo y es interesante. Entonces, yo ingresé a sus folios, digamos, ¿no? Él es el experto en eso. Sí, entonces, a Panchito le tenemos entonces que pedir aquí oficialmente. Sí. Vamos a incorporarlo ahí en el grupo del WhatsApp para que pueda compartirnos quizás en relación a esta información que es importante y que seguramente más de una persona quiere acceder a esa información. De repente no lo tiene todavía a la mano. Mira, este, han dado en el clavo. Ese es lo que está en proyecto eso, ¿no? O sea, no lo tengo listo, pero está una de mis prioridades. Muy posiblemente pronto van a tener novedades de, no solamente del disco solar, sino que estoy implementando algo que va a servir a todos, ¿no? Va a llegar a todos. Así que ténganlo por seguro que el disco va a salir. No les prometo este año, pero está, está en ese, en ese camino. Gracias, Panchito. Muchas, muchas gracias. Te voy a agregar igual al grupo, si, si lo deseas, para que puedas compartirnos. Yo sé que periódicamente estás compartiendo, este, parte de la información para que lo puedan, puedan tener. Y aquellos, aprovecho para comentarles, aquellos que han ingresado por primera vez y desean agregarse al WhatsApp para recibir algún tipo de información vinculada a la reunión y alguna información que se, que se reciba relacionado a la misión, lo pueden hacer. No conozco a todos los que han participado hoy día, pero seguramente a través de sus coordinadores podrían pedirles, por favor, que nos contacten y nos puedan mandar sus, su número de celular para poder agregárselos. Y quiero aprovechar finalmente ya para cerrar, este, la reunión del día de hoy. Pati, no sé si podrías comentarnos en relación al, a la información que estábamos conversando por la tarde. Ok, este, sí, justamente queríamos comentarles de que en algunas reuniones, no, se ha, hemos tenido, bueno, se ha tenido algunas experiencias no muy gratas, donde a veces como no conocemos a todos los que participan, no, a veces se ingresan personas que, bueno, comienzan a publicar cosas no debidas, que incomodan al grupo, no, entonces para evitar esto, estábamos nosotros solicitando primero de que, no sé si cada uno, primero vamos a crear como un correo, no, a nombre de lo que es el, el grupo de estudio, para de repente mandar información por el correo para que el chat no sea muy pesado, ¿no? Ese es uno de los puntos que vamos a crear un, un correo electrónico. Y luego, si ustedes podrían ser tan amables, nosotros le pasamos el correo electrónico y de repente nos, nos, nos pasan información de ustedes, ¿no? El nombre, su nombre de qué ciudad, si viven en esa ciudad, desde cuándo pertenecen a Rama. Y una de las experiencias más significativas que tengan ustedes, simplemente con el hecho de poder, este, hay una fotografía o una imagen de ustedes para poder tener, este, mayor información y poderlos ya ir agregando y conocernos un poco, ¿no? Y el otro era, ah, y lo que le pedíamos que cuando ingresen al, acá al Zoom, si pueden colocar el nombre, ¿no? Y en el chat también, porque a veces solamente hay números o imágenes y a veces comentarios, pero no sabemos de quiénes, si por favor, fueran tan amables de, en vez de colocar esos numeritos o dibujitos, colocar su nombre para saber quiénes son. Me parece que esos, esos tres puntitos queríamos, este, para mejorar, sobre todo la comunicación que hay entre nosotros, ¿no? Y seguir, seguir avanzando. Eso era lo que les quería informar. Gracias, Pati. Y yo ya quisiera, este, solamente reiterar nuestro agradecimiento a Susy. De verdad que, bueno, ya nos has ofrecido una segunda conferencia y creo que, que sí, queremos seguir escuchando. No, del Paititi, no, del Paititi, no. Ahí está Danilo. Alguna de tus experiencias, porque yo sé que parte de esto es, eh, una información valiosa y para compartirlo, ¿no? No necesariamente del Paititi, pero yo creo que, a pesar de que tú digas que no, cuando nos empiezas a contar, nos dejas con las ganas de querer escuchar y nos transportas a ese lugar y es muy valioso. Sí, así que reiteramos el pedido, nada más. Pero muchísimas gracias. Lo siguiente les prometo va a ser sobre la experiencia que tuvimos en Tihuanaco. Y aquí está Janet, y creo que también está Daisy, mis compañeras, sí, le vi por ahí. Así que ellas también me van a ayudar. Listo. Pero después de un tiempito, sí, ya. Sí, sí, no te preocupes. Siempre hago reportajes fotográficos. Gracias, de verdad, cada uno de ustedes, porque nosotros simplemente hacemos las coordinaciones, pero creo que la reunión se hace posible a cada uno de los que participamos y de los que están interesados de escuchar a alguna persona que nos quiera compartir la experiencia, ¿no? Y desde ya está abierta la invitación. Y recordarles que la siguiente semana nos va a compartir, no sé si estará Edwin por ahí, pero él nos va a compartir experiencias de los años ochenta y cinco a los noventas y nos va, de repente, de alguna manera, a transportar a esos años, como en algún momento también lo hizo Pablo Manrique. Y bueno, esperamos contar con su participación el siguiente domingo, ya le estaremos compartiendo el link. Y nuevamente, bienvenidos a cada uno de los que han podido hoy día estar con nosotros. Son diez y media. A veces acabamos a las diez, diez y media, once, pero creo que la obra no importa cuando se hace tan amena y de verdad con ganas de escucharle de una manera, como ya los dijimos, es una forma de seguir conectado, seguir compartiendo y a seguir trabajando cada uno en donde nos encontremos, que eso es lo más importante para poder hacer nuestra parte. ¿Sí? Muchas gracias a todos. No creo que haya otra pregunta porque ya nadie más ha levantado la mano. Así que creo que nos despedimos. Hasta el siguiente domingo. Buena semana. Antes de cortar un poquito, Rocío está haciendo una pregunta, si se puede compartir el link con otras personas, ¿no? Del Zoom. Sí lo puedes compartir siempre y cuando sean del grupo, o sea, y que sean egresados, bueno, para que participen. Y después de ello, si ellos quisieran seguir participando, ya nos darían su número telefónico para poderlo agregar al grupo. Esa es, este, Rocío, lo que podemos comentar. Ya creo que sí, ahora sí. Muchas gracias, besitos a todos. Buena semana, buen inicio de semana, bendiciones. Y a seguir unidos. Buenas noches. Gracias, muchas gracias, Susana. Gracias. Gracias, gracias. Buenas noches. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias. Gracias a todos desde Ecuador. Chao. Ay, qué lindo. Chao. Gracias, Susi. Gracias, Susi. Un abrazo para Ecuador. Gracias. Gracias, Susi. Compañeros, buenas noches. Gracias desde San Domingo, Ecuador. Ay, qué lindo. Ahí estaremos en Tulipe. Tulipeando. Muy buenas, poquitos. Saludos a todos. Gracias. Gracias. Chao, chao.